Por largo tiempo mi alma te buscaba Casi una experiencia espiritual Mi corazón tanto lo anhelaba Pedí a Dios no me fuera a equivocar Y rogué, rogué divina dirección Y miré y te encontré, aquí estás vos Yo quiero compartir mi vida contigo Yo quiero fusionar tus sueños conmigo Vivir este amor que Dios nos preparó Aceptar mi propuesta de cariñitos de años Y experiencias hasta viejitos Vivir este amor que Dios nos preparó Por largo tiempo mi alma te buscaba Casi una experiencia espiritual Mi corazón tanto lo anhelaba Pedí a Dios no me fuera a equivocar Y rogué, y rogué divina dirección Y miré y te encontré, aquí estás vos Yo quiero compartir mi vida contigo Yo quiero fusionar tus sueños conmigo Vivir este amor que Dios nos preparó Aceptar mi propuesta de cariñitos de años Y experiencias hasta viejitos Vivir este amor que Dios nos preparó Yo quiero Yo quiero Yo quiero fusionar tus sueños conmigo Yo quiero fusionar tus sueños conmigo